En educación y en salud. El arquitecto Fernando Belagón de Terro incluso creó los programas familiares, como decía recordando la doctora Berca, que en la selva se iba a buscar dar atención a través de estos servicios. Y por supuesto que también ha construido grandes hospitales a nivel nacional. Eso es bueno que nosotros reconozcamos. Acá en Lima, por ejemplo, el hospital de las clásicas que queda aquí en la avenida Primavera, fue construido por arquitectos Fernando Belagón de Terro. Igual como el hospital María Buscindadora. Y así mismo también a lo largo y ancho de Torquero se han construido hospitales que incluso muchos de ellos datan desde el primer gobierno. Yo les comento una anécdota que incluso en Moquegua, por ejemplo, el hospital de Moquegua, que fue construido por el arquitecto, hoy ha entrado en remodelación. Y muchos de los visionarios apasionados me llamaban, me decían, Mesías, no permitamos que no toque ni un ladrillo de ese hospital. Entonces tenían que hacerles entender de que la modernidad hoy es necesaria, han surgido nuevos diseños, hay ambientes necesarios, como por ejemplo albergar los que es el tema de la tomografía. Y también el tema de lo que son los radios X, donde ahí hay muchos ambientes necesarios protegidos con plomo para que no sean afectados por la radiación. Esos temas, permanentemente, habría que seguir haciéndolos entender. Y yo la verdad que les comento, el sistema de salud, agregándole a lo que le ha hecho o ha explicado en esta noche el doctor Prender, yo quisiera agregar otros temas. Como ella lo manifestó, que está por un lado la medicina curativa y está por otro lado la medicina preventiva, que ambos se complementan. Incluso en un país latinoamericano ya se aprobó la nueva ley de medicina natural, dándonos un gran ejemplo, incluso que en el Perú también deberíamos de hacerlo. Y entiendo que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ya abrió una nueva facultad, es decir, también la medicina preventiva. Dando un paso adelante. ¿Y por qué, miren? La FDA, la Federal Drug Aliments en Estados Unidos, que son los que reglamentan permanentemente el tema de salud, siempre han tenido un enfoque desde el punto de vista estencialista. Y en este enfoque hay muchos temas que ellos focalizan fundamentalmente en lo que es el tema de la parte de infraestructura. El presidente Obama en los Estados Unidos está impulsando la gran reforma de salud, incluso enfrentándose con grandes grupos de poder. Él está impulsando de manera permanente. Pero el tema está, si nosotros vemos que en Estados Unidos y en otras partes del país, incluso lamentablemente que el Perú también está llegando, es el tema de la obesidad, que prácticamente está trayendo, no sé, los problemas a nosotros. Entonces, ahí viene otro tema. Yo en esta noche quisiera compartir mi percepción con el doctor Eduardo Pretel, seguramente él me va a corregir porque él es experto en la materia, pero yo lo veo al sistema de salud mucho más allá de la infraestructura. Es decir, la infraestructura es necesaria, conceptualizando, por ejemplo, el tema relacionado con lo que es la construcción de hospitales, la construcción de postas médicas, de policlínicos, y haciendo uso también de lo que es la tecnología de información y comunicación. Y luego impulsando una iniciativa legislativa para que se convierta en política de Estado, lo que se llama la telemedicina. Es decir, que alcista a larga distancia, utilizando la red de banda ancha, que también hemos impulsado desde nosotros, desde nuestra partida, de la bancada Acción Moral Frente Amplio, para que se instale la fibra óptica a nivel nacional. Lo cual va a permitir, por ejemplo, en la región Cajamarca, imaginémonos en el distrito de Cachache, en la provincia de Cajamampa, que está súper lejano de acá del Iba. Allí, si hubiera la telemedicina, no hubieran, por ejemplo, las cuartes maternas, al momento de dar el uso. Porque podríamos asistir los días de la telemedicina desde Lima, con expertos. Ya se ha entendido, en el Instituto Perinatal de la Maternidad de Lima, y también esa RU ha establecido lo que es el SENATA, el Centro Nacional de Telemedicina. Por lo tanto, se está avanzando en esos temas. Pero lo que estamos buscando nosotros, es que eso se convierta en una política de Estado. De tal manera que no solamente sea, digamos, una propuesta aislamada, sino que sea una política de Estado. Y es ahí que nosotros venimos trabajando y venimos impulsando. Por lo tanto, la infraestructura es importante, no solamente el tema relacionado a lo que es la infraestructura física, sino también el equipamiento médico, y también la telemedicina. Y por supuesto, la especialidad, como muy bien lo ha explicado el doctor Pretella. Yo le agrego a eso, me dice, otros temas, como él también ha sido establecido, como es el tema de la medicina preventiva. Pero ¿qué se sustenta la medicina preventiva? Aunque le parezca mentira. La medicina preventiva se sustenta en primer lugar en los valores. Una persona envidiosa se enferma. Una persona que está permanentemente rodeando con Juan Valdivia. Juan Valdivia quiere ser congresista de Lima. Y él lanza su propuesta. Y su vecino dice, ¿cómo puede ser posible que Juan Valdivia quiera ser congresista? Lejos de acá se muere de envidia. ¿Qué creen que está ocurriendo con esa persona? Esa persona a la hora se enferma. Su hígado se lo recuerde. Hay un científico, Ischman, que en su momento hicimos un conversatorio en el Congreso de la República, y él científicamente demostró tres ondas que se surgen en nuestro cerebro, el RST, que generan neurotransmisores, los cuales hacen que se genere al interior de nuestro cuerpo ciertos gases, ciertos ácidos gástricos, que incluso afectan a nuestra salud. Por lo tanto, la envidia, la cólera, el rencor, afectan a las personas. Y aquellas personas que están metidas en datos de corrupción, también se enferman, aunque les parezca mentira. Por lo tanto, los valores, aquellas personas que tienen sólidos principios éticos y morales, tengan ustedes la plena seguridad que no se van a enfermar como los otros. Porque los otros están pensando, ¿cómo voy a golpear a mi adversario? Se encierran en su propia envidia. Y al final terminan enfermos, con el hielo destrozado, con el estómago con gastritis, muertos con espumas porque les da un paro cardíaco. Entonces, el primer punto, fíjense que no sé si el doctor coincide conmigo, pero sobre el tema de los valores. Hay otro tema que es importante también, es el tema del ambiente. El tema que aquí, por ejemplo, en Lima, respiramos permanentemente este aire contaminado. ¿A quién afecta? A nuestros pulmones. El ruido, que es también otro tema relacionado con lo que es el impacto ambiental. En estos momentos, esta ambulancia, por ejemplo, que está ocurriendo con nosotros. No solamente no permite, no solamente permite que la comunicación entre ustedes y mi persona sea de manera clara, sino que además está afectando el oído, está generando estrés. Y aunque les parezca mentira, el estrés es otro elemento muy grave también para nuestra salud. El agua. Hay zonas rurales en las que siguen tomando agua no potable, agua entubada, que la captan directamente de ciertos canales de regallido, de ciertas quebradas, de ciertos ríos, sin ser agua potabilizada. Lamentablemente, en estos temas, también que estamos trabajando, pero no vemos resultados concretos y rápidos. Por lo tanto, el ambiente también es necesario cuidarlo para nuestra salud. Otro tema que yo también siempre lo tomo en cuenta es el tema relacionado de la alimentación. De la alimentación. El partido Pídense, hace ya más de 50 años, cerca de 60 años, dentro de las ideologías del principio, estableció algo muy importante, la emancipación alimentaria. El arquitecto Fernando Belabón de Terrell lanzó esto como una gran propuesta para hacer que nuestro país no dependa de alimentos extranjeros, del trigo, de la soya, de la cebada, de la avena. Es aquí donde él trató de aumentar la frontera agrícola para que haya alimentación aquí en nuestro propio suelo. Pero no solamente ya basta el tema de la seguridad alimentaria, sino también hoy es importante lo que es la calidad alimentaria. ¿Cuántos de ustedes saben alimentarse? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, acá veo madres jóvenes todavía que tienen hijos en la escuela, cuando preparan la gochera, ¿qué le ponen? Le ponen un frugos, le ponen una galleta doritos, le ponen, digamos, caramelos. ¿Qué está ocurriendo ahí? Estos alimentos, un pulpito, lo van a decir. ¿Qué le ponen ahí? En esos alimentos, en esos jugos, en esas esencias, o por lo que tienen esencias, tienen preservantes, tienen colorantes, que al final afectan a nuestra salud. Yo les comento que he presentado un proyecto de ley que tiene que eliminar en su momento la famosa tartracina, yellow sky, como lo conocen en Estados Unidos, el color amarillo. ¿Cuántos de acá les gusta la intercora? Que levante la mano al que no le gusta la intercora. O sea, que a todos le gustan la intercora. ¿Qué piensan ustedes de la intercora, por ejemplo? ¿Qué les han hecho a ustedes que ese color amarillo, qué es? ¿Qué es ese color amarillo? ¿Qué es la hierba luisa? ¿Qué es la hierba luisa? ¿Qué es la hierba luisa? Y a los años nos han hecho creer que ese color es hierba luisa. Señores, y correligionales y correligionales, no es hierba luisa. Esa es una esencia que se llama tartracina. Que en los Estados Unidos se obliga que se ponga la etiqueta. Y en Europa hubo un tiempo que se prohibió la tartracina. Porque esto a los niños les genera una hiperactividad y les genera problemas asmáticos. Y esa tartracina no solo está en la intacola, están los chocolates, están los caramelos, están las galletas. Y según hay los debates que hemos tenido en el Congreso de la República, porque al final este proyecto tuve que modificar porque no se elimine pero que sí se ponga en la etiqueta. Este producto contiene tartracina que cada quien si lo quiere consumir le va a cuidar su responsabilidad. Pero ahora les decía que el consumo diario tiene que ser solo 0.5 miligramos o 100 milímetros de lo que mide los médicos. Pero al final resulta, ¿quién va a estar midiendo diariamente cuánto come un niño de estos? Si toma gaseosas, si come caramelos, si come galletas. Por tanto, no tenemos incapacidad de medir cuánto va a consumir un niño. Entonces, es preferible que se ponga la etiqueta. Ya fue dictaminado en la Comisión de Salud y en la Comisión de Defensa y Consumidad. ¿Qué tiempo creen que ha pasado para que se dictamine este proyecto? Tres años. Fue uno de los primeros proyectos que presenté y después de tres años. La presión de Quimil, de la Sociedad Nacional de Industrias, viene del tema de las gaseosas, de las chocolateras, de las gasolineras, pero al final, por la presión que tenemos en el Congreso, hemos logrado que se dictamine. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que cuando nosotros no nos cuidamos en el alimento, va a comer lo siguiente. Nosotros aquí en el estómago, todo lo que consumimos se convierte en una fábrica. Eso va al hipotálamo, que está acá atrás. Y el hipotálamo genera un ácido que es el lubricante del cerebro. El cerebro necesita un aceite y un lubricante que se llama el ácido valproico. ¿Cuántos de ustedes se han venido el ácido valproico? El ácido valproico en las personas indigentes, en las personas que caminan por la calle como mendigos, su nivel de porcentaje es de 1%. ¿Y cuánto creen que es el promedio de los peruanos? 3. 10% es el promedio de los peruanos. Si ustedes van y se miren, van a encontrar un 10%, muy cerquita del 1%. ¿Y cuánto es de los israelitas, de los alemanes? Está en 60%. ¿Y por qué ocurre eso? Porque ellos sí salen a alimentarse. ¿Cuáles son los grandes venenos que nosotros consumimos de manera permanente? en primer lugar, el azúcar. El azúcar es un veneno dulce, refinado. En segundo lugar, el aceite. ¿A quiénes les gusta las frituras acá permanente? ¿Quiénes son los que no consumen azúcar? Diabéticos. Porque era diabéticos. Si ustedes hacen un estudio hoy, y creo que el doctor también lo para confirmar, es que fíjense que lamentablemente en nuestro país hay diabéticos que son adolescentes. Niños de 12, 14, 15 años que se han convertido en diabéticos. ¿Y por qué? Precisamente por la mala alimentación. Acá hay toda una teoría de que se llama la nutrigenética. Con el génoma humano, en la que ustedes ya pueden saber quiénes son ustedes, quiénes son sus descendientes, en la Universidad de Singularidad de California, cuando se descubrió el génoma humano, el primer génoma humano para descubrirlo, para establecerlo, costó 300 millones de dólares. Hoy, para que ustedes se hagan su génoma humano y sepan desde dónde vienen, si son descendientes de Atahualpa, de Pizarro, de Isabela la Católica, de Cristiano la Colón, Juan Carlos, como dicen él, Atahualpa, ¿saben qué? Cuesta 15 mil dólares, ha bajado. Se tiende la tendencia de que esto va a costar 100 dólares cuando incluso va a ser una práctica de laboratorio en la secundaria. Entonces, ¿ahí qué resulta? Ustedes ya van a saber el génoma humano. Antes del génoma humano, la medicina ha cambiado. Hay un antes y un después. Ustedes dirán, ¿y por qué yo siendo ingeniero electrónico hablo de estos temas? Lo que pasa es que estamos en permanente debate ahí en el Congreso de la República en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Ahí estamos debatiendo permanentemente estos temas. ¿El aceite cómo se llamaba? ¿El aceite? Me decía ¿cuál es el nombre? ¿Valproico? ¿Valproico? ¿Ácido valproico? ¿Ácido valproico? ¿Peroico? Sí, valproico. Te vas ahí a cualquiera y te mides ahí cuándo está tu medio. Espero que estés en 8%. ¿Y saben qué? Miren, científicamente hoy se habla de la famosa singularidad. ¿Qué resulta? Resulta de que ¿de qué creen ustedes? ¿De qué manera? ¿De qué manera ya viene la dominación de las personas? ¿A través de las armas? ¿A través de lo que es el tema de la imposición? No, señores. La nueva dominación del mundo viene a través de los temores propios que te lo generan a nosotros. ¿Y cómo te generan esos temores propios? A través de tu ácido valproico. Que tengas tu ácido bien bajo. Y ahí tú eres una persona temerosa, una persona miedosa. Por eso cuando dices no, te tiene miedo, te tiene miedo. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro ácido valproico está muy bajo. Ese es un tema como le digo lo aprendí de un científico americano que hicimos una conferencia acá en el Congreso de la República. ¿Y qué alimentos se encuentran? Bueno, según los expertos de industria genética proponen de que sea 50% de verduras, 30% de cereales y poquísimo de carne y casi nada. Ellos plantean este tipo de alimentación. En cambio, acá yo cada vez que voy a mi región de Jamarca, lo primero que me pone son cuis, según ellos es mi mejor o su mejor o su mejor asapo para mi persona. O me pone carne. Entonces yo, la persona que me acompaña, tengo anéotas, me ponen un cuis, no es que no me guste el cuis, lo que pasa es que yo ya estoy en un proceso de cuidarme también. Me ponen un cuis, luego miro, nadie me mire, le pasa que está a mi costado. Y una persona me dijo, vaya, ¿te gustó el cuis? Toma otro cuis. Toma otro cuis. Porque pensaba que con mi vida me gustaba. Entonces, por regionarios, la verdad que el tema de salud es un tema apasionante. Aquí se ha dicho lo que ha dicho Falcone, nos ha traído un tema también muy duro que es el tema de la tuberculosis. Cerca, acá a Lima, solamente, por ejemplo, en el Cerro San Cosme, el índice de lo que es tuberculosis es altísimo al lado de Lima, al lado del Palacio de Gobierno, al lado del Congreso y al lado del Mercado de Frutas. La tuberculosis más alta del Perú está en el Cerro San Cosme, en Lima, metropolitana. Es muy lamentable, por eso es importante que nosotros sigamos impulsando establecer una sociedad justa, es decir, donde haya oportunidades para todos. Antes de cumplir, quisiera invitarles para la próxima semana, el lunes vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, es una actividad que lo van a presidir las mujeres del partido, esperemos que los hombres a los hombres nos dejen ingresar, nos dejen participar, eso va a ser el próximo lunes y el día miércoles 11 de marzo se celebra el Día de la Juventud Archipopulista. Por favor, es importante que vengamos a los dos eventos. Uno, miren, me muestro a entender y creo que todos vamos a coincidir que los grandes protagonistas del cambio son dos, las mujeres y los jóvenes. Por lo tanto, es nuestra obligación apoyar a ambas actividades. Venga, por favor, y también inviten a otros correligionarios y correligionarias que es importante que el local demuestra señal de que es muy importante apoyar a nuestras mujeres archipopulistas, a nuestras correligionarias y asimismo también a la juventud del partido. Nueve es el Día de la Mujer y el once Día de la Juventud la próxima semana. Y eso es todo lo que yo quería comentarles, agradecerles y decirles que mañana vamos a estar asistiendo al diálogo nacional, vamos a plantear las reformas electorales que ya lo hemos discutido en el Congreso y también aquí en el partido. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo momento.